Zambique Hola mi gente mi nombre es Eusoychina Formadit para los que me conocen y para los que no me conocen pues simplemente este va a ser un pedazo de una pequeña entrevista para que se den cuenta de lo que hace y lo que es mi estilo de música ojalá les guste y pues a darle ¿De dónde nace mi nombre Eusoychina? Bueno en la vida real me llamo Josué Alejandro ese es mi nombre original y pues Josué es al revés y simplemente da el resultado de Eusoychina muchos dirán que original pero pues es algo que creo que me identifica y algo que hace que no sea tan copiado y tan común ese nombre el Kim es simplemente porque miro mucho al señor Don Omar es para mí uno de mis grandes ídolos y modelos a seguir y pues simplemente por el rey del reggaeton se puede decir que me lo puse para una identificación no es copiado simplemente es algo así la forma de vivir se amase porque todos los días estamos viviendo la vida y hay que seguirla adelante eso es mi punta de vista de que es mi nombre muchos dirán y lo uso aquí en la forma de ir suena raro pero simplemente creo que con eso me identifico y estoy conforme con mi nombre artístico para la gente que nos apoya más allá de la república mexicana pues simplemente yo soy mexicano orgullosamente mexicano nací en el estado de Puebla y pues este simplemente mi raíz siempre ha sido ahí este simplemente mi abuelita nació creo que en Cuernavaca y pues se puede decir que soy de allá pero pues mi abuelita tuvo a mi mamá acá en Puebla y pues simplemente soy poblano a mucho orgullo y mexicano también de sangre ¿que por qué me insino a esta rama del género del reggaeton? se preguntan muchos pues simplemente yo me dedico a esto porque sé que el reggaeton es muy amplio en todos los aspectos yo que estoy ya metido un poco a fondo se ponemos con la versatilidad de este género muchos han oído la parte sexosa de este género que todos están en contra de eso y pues yo también me incluyo ahora fácilmente en otros estilos de música simplemente podemos meter hip hop, rap y es tan versátil el género que ahorita no han escuchado mucho este tipos de modelos como la combia salsa metidos fusionados en otro tipo de música en reggaeton sería lo tropical sería en este aspecto muchos han oído que los reggaetoneros han inclinado a este género y para mí es muy fácil y también entonarlo porque por ejemplo yo no consto de una voz muy aguda de elevarme a tonos muy altos simplemente no llego a este tono y se me hace un poco más fácil de llegar a este género el reggaeton también se ha notado que el pop el rock puede entrar en este género también pero pues cada quien ya a su gusto si te gusta el reggaeton pues gracias y ojalá espero que te guste mi música sino pues simplemente no te gusta y ya no podemos hacer nada más y pues espero que no te lleves un mal aspecto de mi música que sería en este caso reggaeton ¿a qué me dedicaba antes de iniciar en la música? pues siempre he sido deportista en esos aspectos desde chico me han metido se puede decir a fútbol basquetbol les puedo decir que la pasión por la música me nació de un día para otro no se puede decir que desde chico lo tengo no, la verdad no de hecho casi yo nunca oía música pero empezó como desde los 13 14 años que empecé a componer mis primeras canciones que simplemente eran como versos no, no, no era nada grabado nada escrito nada formal se puede decir ya desde los 15 años empecé ahorita este a componer más allá y pues llevo un año en la música empecé oficialmente y pues tengo 16 años de edad para los que no sepan tengo 16 años de edad tengo un año en la música y pues vamos creo que paso a paso esto se conlleva de tiempo de un proceso específico y pues estamos en ese proceso ¿cuáles han sido mis éxitos más grandes? pues simplemente en mi música creo que mis temas que me han gustado y aparte a la gente lo principal que le ha gustado han sido temas como te odio pero te amo mi roto corazón el más reciente que puede decirse es esta noche moviéndose y pues cada uno de los temas refleja algo en un delicado que simplemente lo quiero dar a conocer a ustedes a la gente y lo importante y lo que me agrada y lo que me sigue animando para seguir es que le gusta a ustedes a la gente simplemente lo hago por eso para satisfecho mío y para satisfecho de ustedes que digan wow este equipo tiene talento y creo que a lo mejor puede llegar a ser más amplio en todos los estilos y pues se les agradece mucho el apoyo que me han dado hasta ahorita en este momento y simplemente son canciones que me gustan porque simplemente las hago con sentimiento y con vivencias que ha pasado en este tipo de música he decidido sacar mi primer mistake que se llama la forma de vivir como no soy tan conocido no tengo compañía y no tengo una casa disquera pues simplemente está en youtube también lo vendí se puede decir que en distintas partes en mi escuela en la calle simplemente que gente también desconocida que no me conocía para nada me dio un apoyo me compró el disco me dio un youtube y pues he recibido de ahí varias críticas negativas y positivas que gracias a Dios ha sido más positiva que negativa también las negativas me han ayudado a corregir aspectos que a la gente no le gusta que a lo mejor lo estoy haciendo mal eso es lo que me ha servido también eso también otro logro que tuve muy grande fue conocer a esa gran persona que lo conocen a lo mejor mucho como Raffi que sale en el flow del canal 30 de los discos ay me siento muy como muy respaldado en ese aspecto también por ahí vamos a tener un pequeño ojalá sea salga un logro de ahí un pequeño concurso que ha hecho una rola se llama así que va a ser en Pokémon aquí en un antro de acá de Puebla en el centro vamos a concursar por la grabación de un disco con 10 rolas en un estudio profesional una sesión de fotos en el maquio que me gustaría que este fuera otro paso otro logro en mi carrera que es corta pero con expectativas muy grandes que yo lo distingo así y pues también a la gente creo que también me ha distinguido en ese aspecto con varios colegas tanto como poblanos tanto como internacionales y nacionales que simplemente se puede decir que los conozco sería como mis colegas en la música de reggaeton que un fuerte saludo es Saiba que el temor es un gran maestro un amigo mío que me ha enseñado muchas cosas a lo largo de mi carrera también este contamos con JJ el mago una gran persona muy carismático al tipo también con Shoek igual le agradezco mucho su apoyo me ha apoyado en todos los aspectos Jonathan Cuervo obviamente colombiano hasta Colombia nos hemos ido Pipe Men el mago también lo conocemos ahí tenemos muchos colegas este ahorita el gran apoyo de mi compadre Gustavo Esteves que muchas gracias por esta oportunidad que me está brindada también muchas gracias a mis amigos simplemente principales son son mucho lo que tengo que hacer en esta lista pero pues que gracias a ellos eso ha sido levantarme de lo peor que se viene de las críticas lo que todos hemos pasado la funda moral me han ayudado a superar este aspecto y pues me siento muy agradecido también mi familia mis papás mi mamá este mi hermano no tengo no encuentro con mi hermanos y pues soy mucho lo que han incluido en esta en esta si te hago de ella ya estamos de la red de final ya me estoy despidiendo porque no manches va a ser un video como de 14 minutos en YouTube y yo simplemente creo que les va a ocurrir este saludos aquí a todos Saibak Slinky Edu Shoeb PipeBien JJ simplemente solo que me apoyan mis amigos Alechito una larga lista interminable Karina Jessy son muchos no te puedo hacer la lista simplemente saludos a todos y gracias por su inmenso apoyo que es lo principal que tengo ya saben siganme en Twitter en Facebook en Youtube y pues ojalá les agrade mi música espero que en todos los aspectos les sea de su agrado sino también gracias por darte la molestia de darme un feeling en Youtube y pues oírla que el canal la próxima vez lleva un millón y tantos de reproducciones llevamos suscriptores lo normal los cientos y tantos ahorita la canción que les recomiendo y que está fuerte sería Me pone mal voy a embustrarla R2 con el otro aquí también esta noche que es nueva y que está pegando y jalando duro mi ruto corazón mi voz escuchar moviéndose caminando hacia el cimente todo lo tratamos larga lista pero bueno que esta noche necesitas de mi un chacón de esos y me ha preguntado que han oído mis canciones Ekatemusic de hecho en facebook tengo un grupo que se llama Ekatemusic mundial simplemente Ekatemusic se puede decir que es mi compañía no compañía simplemente a donde grabo se llama así Ekatemusic se llama así E por eso K por K y C por un amigo que aprecié mucho hace mucho tiempo que le decíamos T en TeleTV y le decíamos así en el respecto y pues creo que se quedó el nombre de Ekatemusic a lo largo de tu querida y pues este simplemente esas siglas por significar no sé porque muchos sacándome y me dicen que pedo por qué eso por qué Ekatemusic porque estoy en el grupo de Facebook de Ekatemusic mundial simplemente los agrego porque sé que son personas que me han apoyado y sé que en un momento dado voy a poder contar con su apoyo y simplemente me es más fácil expresar lo que pasa en mi entorno musical porque sé que la gente lo que sea que hay gente a lo mejor está pendiente para juzgar o para criticar positivamente y por eso están agregados y por eso significa Ekatemusic simplemente la vez en cara también tengo bastantes picturing con artistas de talla este no internacional se puede decir que latinoamericana de talla latinoamericana que serían todos los ciudadanos americanos que tengo varios colegas son fácil como unos 25 temas que tengo que soltar así un picturing para apoyar a la gente nueva que se viene también este ahorita la visión que tenemos está en el concurso simplemente en eso tratamos de despejar la mente lo más posible para no distraernos y simplemente la meta está ahí queremos ganar y pues creo que va a ser un logro máximo para nosotros serían esos mis principales proyectos que tengo ahorita futuro el disco Special Edition va de más o menos por abril del 2012 o si no un poquito más para trabajarlo y traerle una buena calidad musical a todos ustedes este sería mi próximo disco que deja de ser un mistake para transformarse en un disco que sería Special Edition es el nombre oficial la tenemos en mente que de hecho se han soltado un par de temas que están jalando duro se vienen muy fuertes bueno también les voy a dejar acá mis páginas sociales que serían las que más frecuento y las que te puedo contestar yo personalmente que sería el Facebook que sería eusokin eusokin que sería eusokin también en el Twitter que sería este arroba eusokin eusokin en YouTube también tenemos youtube.com diagonal eusokin 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 la página en Facebook eusokin la forma de direct pues todas se verán y se dan cuenta que son con el nombre artístico simplemente ahí se van a identificar y se van a dar cuenta y yo les podré si me dejan una crítica como comentario bueno o positiva lo que sea yo les voy a contestar personalmente su crítica su apoyo o lo que quieran dejar pues eso sería todo mi gente mi nombre es eusokin a forma de ir cambiando estilo sin monotonía directamente desde la casa eusokin ya sabes tu servidor es o kim sigan mis páginas sociales ojalá les guste mi música y pues dígame que piensan que opinan y pues muchas gracias por su apoyo y estamos en contacto Special Edition Abril 2002 ¡Gracias!